Doña Ceci y Don Joaquín, 60 años, Tauro y Leo, una pareja aventurera y soñadora. Pero cómo no serlo cuando se gana 280 millones de pesos. Atrévete a soñar y ser parte de los 11.000 ganadores diarios con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. 4. Continuamos con nuestra tercera balota, la número. Repite, 4. Nuestra cuarta y última balota para conocer el número ganador es el número. 1. 1441 es el número ganador para la tarde de hoy, viernes 5 de enero del año 2024. Y recuerden que nos vemos más adelante en nuestro sorteo de Chonticón. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co